Soy Marco! Soy Mica! Soy Juli! Y hoy vamos a hacer bastante preciosos! Tienes todo lo que necesitamos! No comienzas en lavarse las manos! Calentas en el horno! Obtienes la mezcla de pastel y el tazón! Corta la bolsa! Verte las mezclas! Verte el agua! No añadas demasiado agua! Rompe los huevos! No los deje caer en las cascaras de huevo! Verte las alicente en un recipiente! No añadas demasiado a siete! Mezcla bien! No lo vamos a quitar! Ay no! No haces bromas pesadas! Nos veremos despues de este breve descanso! Lo veremos después de este breve descanso! Lo veremos después de este breve descanso! Conseguir un molde para jornear. Viva la mezcla. No darás la mezcla. Coloque el pastel en el horno. Agesta el combinator. No dejas la torta desentendida. A few moments later. No toques el pan sin guantes de cocina. Tomas el pastel del horno. No se olvide de que se envíe el pastel. No dejas el pastel demasiado tiempo. Obtienes el cochillo y glaseado. ¡Decora el pastel! No olvides de compartir. No olvides de compartir. No olvides de compartir la tierra. ¡Vien! ¡Va Vincent! ¡Va Vincent! ¿Va Vincent! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es es unráto? ¿Es unráto? ¿Antes? ¿Tienes que...? No. ¿Por Vincent? I'm going to be here for Vincent Where? Take it out when I... I don't want to do it Oh I see it now Where? It's like... What? What are you doing? I have no idea what I'm doing ¡Vamos!